Estamos grabando. Grabando, ok. Hablamos de So Group, pero estamos con alguien que teníamos muchísimas ganas de entrevistar, el señor Nathanael Cano, carajo. ¿Qué dice? Gracias por estar aquí. Andamos con mi compita René. De eso chinga. Miren nada más. Los corridos tumbados en Ciudad de México. A huevo. Natha, a ver. Natha Montana. Creo que lo tengo que preguntar cuál es tu película favorita, ¿verdad? Johnny Montana, Johnny Montana. ¿Sí es? Pues puede ser. Es que, ¿sabes? Tengo, me gusta mucho esa película, ¿no? Me gusta mucho. Me encanta. Pero, o sea, cuando estás con una noviecita y te dicen, nunca he visto a Johnny Montana. Y tú dije, ¿cómo no? ¿Me entiendes? Y la pones. Y después se queda dormida. Te das cuenta como que la película no es muy buena, ¿no? No, bueno. A ella les tendría, si estás con una noviecita, le tendrías que poner, este, cómo perder un nombre en 10 días. O no sé. Alguna comida romántica. ¿Cómo se llama esta de los lobos? Pues, ah, este, luna nueva y luna creciente. Crepúsculo, eso. No, les encanta, ¿no? Algo así, ¿no? Pero, pero la verdad. Después de los asesinatos y balazos, pues te espantan. La verdad que no les gusta Tony Montana. Entonces, ahí te das cuenta como que nomás es un grupo muy cerrado a los que les gusta Tony Montana, en verdad. Pero y eso nos hace especial también. Pero aparte, ¿qué no habías nacido? Yo no había nacido. O sea, eran los setentas cuando Tony Montana la reventaba, cuando al paquino. Y el padrino estaban a todos, Scarface también, o sea. Oh, my God, bro. De hecho, tengo un corrido de Tony Montana que iba en el disco, pero no entró. No entró porque lo hice y lo dejé a la mitad del corrido. Buenísimo. Va a salir en Atomontana Deluxe. Entonces, lo dejé a la mitad. Y dije, me voy a ver la película y escribo la otra mitad para meterle como unas frases. Y te quedaste dormido. Y me quedé dormido, bro. Entonces, ya nunca hice la segunda parte. Ya nunca hicimos la segunda parte del corrido. Literal, si llegó la fecha de entregar el álbum, tenía todo menos el principal. Pero bueno, dije, bueno. Tenía todo menos a Tony Montana. Dentro de lo malo, lo bueno, ¿no? O sea, viene otro álbum por ahí, pero este sí pronto. Pero este pronto. Pero no sé cuándo lo voy a hacer, bro, porque yo llevo mucho tiempo diciéndolo. Yo lo digo, luego lo pienso y luego lo materializo, ¿me entiendes? Pero entonces traigo una fecha ahorita, como 20 fechas, 20 fechas. Bueno, ya que te hayas sentado a hacer todo un disco, y digo, ya tiene un buen rato que lo anunciaste, ya es un trabajo invertido en el estudio. Cosa que no tienes mucho tiempo que digamos, ¿no? No hay tiempo, bro. Entonces, para hacer un álbum y todo eso tienes que estar bien trucha. Es como una empresa. Tienes que tener tus notas, tus notas, tus notas, qué está ya a la mitad, qué está terminado ya, qué se va a mandar a mezclar, qué está masterizado. Entonces, cuando tú no tienes esas notas organizadas, todo organizado, uff, se vuelve. Oye, y me llama la atención lo de Tony Montana, porque vi, por ejemplo, en un concierto de Peso Pluma, que es parte de su intro, no sé si ustedes en algún momento convergieron en eso, o tú lo hacías antes, o que ahí desconozco, ¿qué pasó? Sí, yo desconozco, desconozco, pero cuando vi a Mike Tyson decir como, Tony, Tony, ¿por qué te tiraste mis aves? Así que, ¿sabes qué? Como que yo lo identifiqué mucho conmigo, ¿sabes? Y yo dije, algo hay ahí, porque Peso es mi admirador, yo soy su admirador 100%, somos compitas, hacemos música juntos, nos encanta, a mí me encanta su música, como él canta su estilo. Él también creció escuchando mi flow, mi estilo, mi música. Estamos bien conectados, entonces yo también me pongo a pensar ahí como que, este güey lo hizo adrede, ¿me entiendes? Como que Tony, güey, me está hablando a mí, güey. O sea, ni se pusieron de acuerdo ni se copiaron, ¿fue? No, 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 y él usa mucho Tony Montana también, pero, 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 pues, yo lo usé primero, ¿me entiendes? Pero ni al caso, o sea, está bien, úsalo, pues, ¿me entiendes? Pero tú, tú, tú eres Spider-Man, yo soy Tony Montana. Cada quien tiene su superhéroe. El Peter Parker dice que es el peso, está bien. ¿Te vas a mandar a hacer también tu Tony Montana de diamantes aquí, entonces? Uy, ya lo he estado, ya estaba visto eso, nomás que, ay, qué horrarga, yo me acabo de comprar un Porsche ahí, GT3 911. Oye, a ver, eso te iba a decir, o sea, el gusto, el gusto de los carros. Amo los carros, me lo dio mi papá, igual, todo lo que yo traigo es de mi papá. Las motos, me quebré la pierna, tuve un accidente hace seis meses, siete. ¿Cómo va esa pierna? Muy bien, mejor que antes, mejor que antes, bro, o sea, yo estaba mal, 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 o sea, mi pierna estaba quebrada a la mitad, ya no hay que hablar de eso, estoy bien. No soy deportista, claramente, no puedo ser deportista, pero tal vez, ¿me entiendes? Me dieron un año como para que mi pie fuera el de antes, pero nunca va a ser el de antes. Pero si me dieron un año de rehabilitación, bro, llevo seis meses. Todavía te falta. Seis meses. Y deja las motos. Entonces, pero sí, las motos me lo pegó mi papá, que él era moto, 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 y también crecí yo con toda mi infancia, desde un año hasta los 10, 11, mi papá fue mecánico, tenía su taller de mecánica general. Chingón. Entonces, era como siempre, salía de la escuela, me iba al taller, y era estar en los carros, estar en los carros, ver los carros y así. Y ya sin querer queriendo, ya ahorita digo, bueno, me encantan los carros, tengo un chingo de carros ahí, gasto todo mi dinero en carros. Ya como que empecé, y mi papá tiene la culpa. Oye, pero es que de eso se trata la música también, y de eso se trata lo aspiracional del corrido tumbado. Los carros, las fiestas, la fumada, las mujeres. Y es que si no te gastas el dinero, luego no tienes ánimos para seguir haciendo más. ¿No entiendes? Tienes que disfrutarlo. Entonces, tienes el dinero ahí guardado, y te sientes como el más rico del mundo, pero gástalo para que te sientas que tienes que hacer más. No, aparte, hay que darle la vuelta al dinero, hay que hacerlo circular. O sea, sí tienes tus ahorros, pero también te das tus buenos. Sí, me gusta tener mis ahorros, me encanta tener mis ahorros, y me gusta gastar el dinero también porque me motiva a trabajar. Cuando no gasto dinero, no me motivo a trabajar, no sé. Sé que estás muy chavo, pero pensar en los 50, 60, retirado, no retirado, siguiendo cantando, con tus ahorros. Ok, pues una persona no ocupa tanto dinero para vivir, ¿sabes? Entonces, yo creo que en cinco años, en cuatro años, en tres, tal vez yo ya no quiera gastar el dinero. Ah, bueno. Pero entonces, ahorita ganamos bastante dinero, más para lo que se ocupa vivir. Y estoy agradecido con eso, ¿me entiendes? Entonces, pero yo sí estoy de acuerdo como que no ocupas tanto para ser feliz. Por ahí, escuchaba a Jorge Medina. ¿Ubicas a Jorge Medina? Jorge Medina, sí. Es vocalista de la arrolladora. Sí, sí, sí. Decía, les voy a dar un consejo a Nata, a Junior, que me gusta su música y todos, que nadie les dice cuando tienen 20 años. La fiesta es bien padre, pero todo el mundo dice que no pasa, pero sí pasa. Al rato te va a cobrar la factura, el cuerpo, el bolsillo, te rodeas de un montón de amigos, amigos. ¿Qué opinas ahí? Esa es mi pelea también. Creo que ya te ha pasado, ¿verdad? Esa es mi pelea también con los papás. O sea, los papás también te van a gastar dinero ahí de antro todos los días, que vas, te metes, se asustan también, ¿me entiendes? O sea, en su vida vieron 100 mil pesos, 200 mil pesos y que tú te los gastes en un antro con gente que ni alcazo. No, pues yo tampoco. Está difícil, pero ahí voy, no es todos los días, pues sí es válido hacerlo, ¿no? Es válido hacerlo porque uno lo disfruta y está dentro de las capacidades todavía, ¿no? Entonces, mientras esté dentro de las capacidades, se hace. Igual, yo soy una persona que no tenía nada ni nada, por eso mismo no gasto mucho, pero sí me doy mis cositas. Sí, pero hemos visto un cambio de Natanael, del Natanael de hace cuatro años, que ha vivido muy rápido. Y así como le llegó el éxito rápido, porque tú desde los 13 ya le pegabas a la lira, y por eso lo digo entre comillas. También Dios me dio una segunda oportunidad, bro. También maduraste rápido. Sí, me dio una segunda oportunidad, la verdad, ahorita te digo por qué. Cuando el éxito te llega de madrazo, te pierdes de repente. Es muy fácil perderse. Y ahorita vemos un Natanael más centrado, más aterrizado, dando entrevistas, que luego muchas veces, yo sé que ustedes que salieron de las redes, los medios, pues de repente es como, ay, me van a estar preguntando de este chismo, de esta cosa, no les gusta. Sí, fíjate, nosotros sí somos, bueno, yo sí me peleo con Romina siempre, o con mi manager, como que, como que les digo, como que yo, por ejemplo, soy, era internet. Ajá. ¿No les gusta la tele? Mil por ciento, ¿no? Me gusta la tele. No les gusta, sí. Entonces, le digo a los players, no, no, hay que hacerlo en internet todo, nadie ocupa tele, ya. Estamos asombrados de estas entrevistas. Pero, bro, pero sí, me encanta, me encanta, me encanta estar aquí, me gusta. Ya, ya digamos que sí hemos madurado en estos tres, cuatro años. Madurado, madurado, pero en el buen sentido, ¿no? Como madurado personalmente, yo sin tratar de, 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 que ellos piensen algo diferente de mí, pero que yo no lo estoy llevando a cabo realmente, pues, no, siempre lo que llevo a cabo y lo que te enseño a ti, lo que ves, es lo que hay, lo que aprendí, lo que soy, ¿entiendes? Va, una última pregunta. Escuché en tu entrevista que hiciste para GQ, la de tus procesos, que dices que el 80 por ciento de las personas solamente escuchan lo que está de moda, no lo que realmente les gusta. ¿Crees que así van las canciones? Un mes, dos meses, bye. Qué triste, ¿verdad? Es en internet también. Reciclados. El TikTok. Somos artistas reciclables, la verdad, pero pues, ya llevo cuatro o cinco años en esto. Vamos por otros cinco. ¿Qué opinas ahorita de los que están subiendo y van? Yo opino, no, que siempre vienen nuevos, van a salir nuevos siempre, siempre y nuevos siempre. Y yo llevo cuatro años, así cinco años, de que buscando quién es el siguiente y nunca le atino. Nunca le atino, o sea, siempre el siguiente es alguien que nadie piensa, nadie se lo imagina. Yo veo a Chino y lo veo en tu álbum y la neta ese chavito tiene un chingo de potencial. ¿Cómo se llama? Chino Pacas. Chino Pacas. ¿Te gusta Chino Pacas? A mí de los que traen potencial en el álbum es Chino Pacas, Hernán Trejo. Bueno, Gabito, ahí está el donde se diga. Gabito, ahí se diga, ya. No, o sea, ya se fue, no cuenta, ¿no? Pero sí, Hernán Trejo y Chino Pacas vienen. Chino está bien, cabrón. Lástima que no puede salir de Estados Unidos todavía, pero bueno, ya nos vamos porque nos están correteando. Nata, un gustazo platicar contigo, de verdad, aunque sea de carrerita, soy grupero siempre, las puertas abiertas. Pendientes que vamos ahí, pendientes que quedó pendientes el por qué. Dios me dio una segunda oportunidad. Ahí luego lo vemos. ¡Oh, Dios mío!